Creo que ahora lo entiendo. Todas las reuniones por la noche, los fines de semana, los retiros, los campamentos y todas las locuras para levantar fondos. Haces todo eso para mí, por mí. Todos esos libros, los estudios, los entrenamientos a los que vas, es por mí. Soy joven, pero no soy tonta. Casi todos los adultos están a mi lado porque tienen que estar. Los de la escuela, algunos de la familia. No digo que sean malos, pero si no fuera su trabajo o una obligación, no estarían cerca de mí. Tú, en cambio, no sé qué ganas con esto. Por eso, quiero decirte gracias. Gracias por lo que haces por mí.